Agradecemos mucho el que nos tome la llamada, la licenciada María Marcela Torres Peinberg, senadora de Acción Nacional por el Estado de Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, senadora? Gusto saludarla. Buenas tardes. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Un gusto poder saludarte a ti y a todo el público. Tenemos algunas preguntas para usted, senadora. Muchas gracias. ¿Por qué esperar tanto tiempo para llamar a comparecencia a Aurelio Nuño si claramente el problema se le salió de las manos desde el principio del conflicto desde el pasado 15 de mayo, según recordamos? Sí, bueno, no tardamos tanto tiempo. La verdad es que hemos estado en permanente contacto con él y con la secretaría. Pues mira, básicamente con la preocupación, él quería plantear el tema del programa, digamos, de estudios nuevo y este planteamiento que están haciendo ahora, que lo están consultando con distintos actores de la sociedad, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay una preocupación anterior que tiene que ver, bueno, pues con el tema básicamente de poner en el centro la calidad educativa, como lo plantea la ley, saber que es una buena ley, pero que está teniendo problemas graves de implementación. Entonces, aunque tengamos un programa de estudios nuevo, revisado, extraordinario, pues bueno, ese programa requiere primero de la calidad de los docentes y la calidad pasa por la evaluación. Entonces, lo que se les planteó es precisamente eso, que vemos un problema de implementación en lo que es el centro de la reforma que pasa por la calidad. Maestros que no se quieren evaluar, estados enteros que, en donde se está negociando la ley, liberación de algunos de los maestros que habían causado desórdenes, el pago de los salarios, digamos, a otros que ya sea que ha acordado en la ley y está establecido que después de tres, más de tres días de no presentarse en el salón de clase, bueno, pues los maestros iban simplemente a ser cesados. Y esto pasó hace ocho meses, ahora vemos que se les pagaron esos recursos a los maestros y se están, pues, sacando, digamos, exonerando de culpa a estas personas que habían cometido estos desórdenes. Entonces, pues vemos con preocupación que se está negociando la ley, que está habiendo una flexibilidad que no debe de ser porque sienta precedentes graves y que se pone en riesgo, pues, la misma calidad en la educación que el centro era el motor, era la clave de la reforma educativa. Senadora, las resoluciones de la comparecencia tienen un carácter vinculatorio, es decir, ¿estaría obligado el secretario a cumplir las demandas del legislativo? No, tiene desde luego un llamado de atención muy claro a la aplicación de la propia ley, pero no, no, no es, lo que es vinculatorio, pues es lo que mandata la ley. Eso es más que vinculatorio, eso obliga a que el Ejecutivo implemente los términos de la ley y al no hacerse, pues se está incumpliendo con la ley. No es la comparecencia en sí, sino lo que se está rompiendo es el mandato de la ley. Y en este caso, ¿cómo lo podrían sancionar? Pues nosotros no somos órgano sancionatorio, nosotros implementamos la ley, la ley queda ya, es una muy buena ley, y quien está en falta, pues es el propio secretario y el gobierno ejecutivo en su totalidad. Creo que pueden hacer varias cosas desde el legislativo, pero creo que en este caso, bueno, pues lo que está haciendo, por ejemplo, los empresarios, creo que también debería de haber un llamado de los propios padres de familia, ellos son los primeros interesados en que la calidad en la educación quede como centro de toda la reforma, y ellos deberían de hacerse oír, así como vimos que están haciendo oír los empresarios en Oaxaca que están diciendo que no van a pagar sus impuestos, si es que no se quitan estos bloqueos, porque bueno, pues ellos están teniendo problemas importantes de mercancías que no pueden llegar y partes de las cuestiones que producen que tampoco están llegando, en fin. Entonces, creo que igual la sociedad tiene que hacerse oír solicitando distintas acciones por parte del legislativo o de ellos mismos, ¿no? Correcto. ¿Y qué mecanismos legales existen para garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases? Bueno, le puede solicitar distintas formas de juicio a y revisión a la ejecución de un cierto secretario. Se puede hacer llamados al propio presidente para que revise qué es lo que está haciendo su secretario de Educación, etcétera. Correcto. Senadora, si el presidente cede ante la coordinadora, ¿sería un mensaje sobre la posibilidad que tienen estos grupos para negociar con la impunidad? Disculpe, no te estoy escuchando, ¿me lo podrías repetir? Sí, si el presidente cede ante la coordinadora, ¿sería un mensaje sobre la posibilidad que tienen estos grupos para negociar con la impunidad? No te entiendo muy bien, pero es cierto que me estás preguntando cómo se está negociando con la coordinadora. Correcto, sí, sí, sí. ¿Qué panorama ve usted? ¿Qué posibilidad ve de que ya se lleguen a algunos acuerdos? Pues mira, yo la verdad es que creo que no se debe de negociar. No, no es ese el camino. Yo creo que hay que aplicar la ley. No creo que debamos ni de revisar la ley misma, ni de llegar a acuerdos fuera de la ley. Creo que el gobierno está obligado a aplicar una ley. El propio presidente fue un gran impulsor de las reformas y la reforma educativa, como el gran igualador de todos los mexicanos, debe de ser la reforma eje, la reforma que no se negocie, que no se diluya, porque creo que se siente un precedente muy muy grave. Bien, pues senadora, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada esta tarde. No sé si usted desea agregar algo más en esta plática. Yo quiero agradecer su interés, Rubén, en el tema y bueno, pues saber que estamos aquí a la orden, estamos atentos, vamos a estar señalando en todo momento pues este intento de dilución de la ley, con la cual no estaremos de acuerdo y creo que la ley debe de respetarse en los términos en los que se mandató, que poniendo en el centro el bienestar de niñas y niños y la necesidad de una calidad en la educación que pasa necesariamente por las instalaciones, sí, pero sobre todo por la calidad de los docentes. Algo que también se le dijo al secretario es la revisión de las propias normales, las escuelas normales donde se está formando a los maestros, que es necesario pues revisar estos modelos de las normales. Muchas gracias, senadora, que tenga muy buena tarde y aquí en el punto crítico estamos a sus órdenes. Hasta pronto, la licenciada, la licenciada por cierto, María Marcela Torres Peinberg, senadora del PAN por el Estado de Querétaro y bueno, pues ya escuchamos el punto de vista prácticamente de acción nacional, quien es, por cierto, el líder de la bancada en este partido, en el Senado de la República, Fernando Herrera, demandó que el presidente de la República y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio, rindan cuentas sobre los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este legislador, por cierto, manifestó que las declaraciones del secretario Osorio Chong en cuanto a que en su momento se conocerán las negociaciones con la disidencia magistral no son suficientes, ya que en los hechos el conflicto en torno a la reforma educativa no se ha resuelto, pues los profesores inconformes han advertido que endurecerán todavía más sus protestas y el gobierno federal está mostrando debilidad. Bueno, esto es lo que dijo Acción Nacional, ¿eh? Herrera Ávila calificó como preocupante que a más de dos meses de conflictos y de semanas de negociación, gobernación se resista a dar a conocer a la ciudadanía que ha ofrecido a la Coordinadora en tanto que la ley obliga a rendir cuentas en todo momento, en especial en cuanto se lo demanda el Congreso de la Unión. Para seguir platicando acerca de estos tenores...